Para mí es un descubrimiento, porque jamás me hubiera imaginado que las humanidades abarcaran tanto, tanto. Las humanidades en el fondo lo que responden es al sentido, que es lo verdaderamente importante en la vida. Soy una persona muy inquieta y necesitaba saber, necesitaba ver de dónde venía todo. O sea, el ser humano yo lo veía y me enamoraba y no entendía por qué. Necesitaba saber qué tiene que le hace tan especial, ¿no? Y eso que le hace tan especial es su humanidad. Y qué mejor carrera para descubrir ese regalo que tiene el ser humano, que le hace tan diferente que las humanidades. O sea, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, o sea, qué genial. Pues para vivir en verdad, ¿no? Para seguir descubriendo esa verdad, ¿no? Aquí al final me enseñan no solo lo que han dicho otros antes de mí, sino lo que puedo llegar a decir yo, lo que puedo crear yo. Me gustaría ser profesor, enseñar a los demás, pero también sobre todo para vivir. Lo que me va a ayudar es a vivir, o sea, porque, pues eso, las humanidades son el corazón de mi vida y el corazón de la humanidad entera. Yo personalmente me gustaría mucho dedicarme al tema de docencia, investigación y seguir descubriendo y seguir estudiando y seguir encontrando esa verdad que al final es un camino que es mi vida. La UFV son humanidades como puras. Esta universidad es distinta de verdad, porque esta universidad no se deja llevar por lo subjetivo. Es que la Francisco de Vitoria te ayuda a tener una mirada profunda sobre la realidad, a tener conocimiento de lo que estamos viviendo. O sea, no solamente quedarnos en el presente, sino que además, o sea, también conocer nuestro pasado para también proyectarnos hacia el futuro. O sea, es increíble. Y yo estoy súper contenta por eso, porque he hecho ese descubrimiento y creo que es fundamental. El planteamiento de estudios del grado es muy bueno, o sea, lo toca todo, y luego tienes la libertad de luego poder ir eligiendo tú a ver qué te gusta más. Decir que todos los profesores son, o sea, en general maravillosos, pero con los de filosofía, o sea, a todos los que están dudando por el tema de filosofía o no, que se animen, porque de verdad que es espectacular. Los profesores de filosofía son maravillosos. Y es que de verdad son maravillosos. Entonces, en clase se te cae la baba. No puedes no atender porque de verdad, o sea, es increíble.